Telepizza Llega el otoño y desde los bosques más frondosos, Telepizza te trae una selección de las mejores setas en la nueva Telepizza de temporada. Telepizza, el secreto está en la masa. Fue todo en Rincón, en mi pueblo, que un día nos juntamos en la cuadrilla que tengo ahora de amigos y en el equipo River-Ebro de allá de Rincón de Soto, que casualmente mi padre nos dijo para ver si queríamos hacer un equipo y todo salió perfecto y empezamos a jugar desde chiquis ahí. Pues bueno, fue un sábado por la mañana que tenía un partido en Rincón con mi equipo y al acabar el partido, Paco Nogales, que era el seleccionador de la zona de mi pueblo, nos llamó a dos jugadores o tres para que iríamos a echar un triangular a Valtierra. Y todo fue así, la verdad que fue muy ilusionante y me salió perfecto ese día. Pues bueno, la primera vez que llegué a Zubieta sí que me encontraba un poco nervioso porque era extraño para mí venir de mi pueblo con gente nueva y sí, estaba un poco incómodo, pero a raíz de que me vestí de corto pues me sentí a gusto con la gente de Zubieta, me trató fenomenal y poco a poco fui cogiendo confianza y cada vez mejor. Sí, no nos vamos a engañar, ha sido una decisión bastante dura en la cual he pasado muy malos momentos que han estado mis padres ahí para ayudarme desde que la verdad que dejé Rincón a los 12 años y para un chaval eso es muy duro y sobre todo para el chaval, imagínate, para la familia que me dejan a mí venir aquí a estudiar, todo nuevo y se te hace muy duro. Pero al final yo creo que tengo mi recompensa de jugar aquí con mi equipo, con la Real y disfrutar de esto, que es lo que más quiero. Pues bueno, la verdad que he jugado en todas las categorías de la Real, desde infantil hasta ahora mismo que estoy actualmente en el primer equipo y lo que sí me ha dicho mi padre siempre que sea yo mismo, que trabaje duro todos los entrenamientos, que luego al final va a llegar la recompensa y poco a poco está viniendo todos esos frutos que digamos que años atrás he trabajado tanto para jugar en la Real, que es lo que yo quería y lo he conseguido. Pero ahora que estoy aquí tengo que seguir trabajando para seguir creciendo. Pues bueno, lo primero y lo principalmente de todo es que se centren en los estudios, que es lo más importante a día de hoy que luego el horario que estén en clase, que lo aprovechen al máximo y a partir de ahí cuando vengan a entrenar con sus equipos pues que lo hagan lo mejor posible y que a la hora de que llegue el partido pues que lo hagan muy bien para que luego un club como la Real te pueda acoger y venir a entrenar aquí con todos los compañeros. Bueno, siempre en todas las entrevistas que he hecho siempre le he dicho que me gusta el jugador que siempre me fijo es Xavi Alonso y casualmente ha jugado en la Real pues sí que me hubiera gustado jugar con él y disfrutar de toda clase que tiene él. Pues bueno, un día perfecto para mí es salir a pasear con mi novia pues por la Concha, por Ondarreta, por ver el paisaje que es precioso y disfrutar de esta preciosa ciudad que desde que llegué a los 12 años estoy enamorado de ella. Bueno, pues lo mejor yo creo que es disfrutar de este deporte que es lo que a todo jugador le gusta de estar entrenando todo el día y estar en contacto con el balón que es lo que a todo jugador disfruta de esto y lo peor yo creo que son las lesiones que espero que no tenga ninguna. Pues bueno, ahora mismo a día de hoy pues que la Real vuelva a jugar en Europa que es donde se merece estar y que yo tenga los máximos minutos posibles.